Nosotros vamos de inmediato al norte de la capital porque mañana comienzan las pruebas definitivas para la integración de las tarjetas de Transmilenio, uno de los principales dolores de cabeza de miles de usuarios de este medio de transporte. Ricardo, regresamos con usted y ¿qué tiempo tienen estimado para unificar esta tarjeta? Claudia, pues la saluda a esta hora desde el norte de la capital nuevamente para contarle que hay noticias importantes acerca de la unificación de tarjetas para el sistema integrado de transporte en Bogotá. Me acompaña esta hora Pedro Ruano, miembro de la Junta Directiva de Recaud de Bogotá. Doctor Ruano, ¿qué es lo que va a pasar este fin de semana? ¿Va a haber buenas noticias para los usuarios del sistema de transporte público en Bogotá? Buenas noticias. Gracias a las órdenes de Transmilenio, el domingo empezamos a operar en dos estaciones, una de fase 1, otra de fase 2, al 100% con equipos de Recaud de Bogotá operados por la empresa Angelcom. Como saben, Recaud de Bogotá permite la lectura de todas las tarjetas y gracias a eso las personas que tengan cualquier tarjeta podrán utilizar por primera vez en fase 1 y fase 2 su tarjeta. ¿En qué estaciones se harán estas pruebas? En Mandalay y calle 47. Desafortunadamente no podremos darle todas las funcionalidades de tu llave por la estrategia que ha seguido Angelcom de intimidación y boicot, pero esperamos seguir trabajando y que Transmilenio logre que nos entreguen la información necesaria para poder también dar estas funcionalidades a la gente. Doctor Rono, muchas gracias. Claudia, información que tenemos a esta hora desde el norte de la capital, contiene usted con más noticias. Gracias Ricardo, más adelante nos volvemos a ver desde otro punto de la capital. Y otra importante noticia, el director de la policía confirmó ya la ubicación e identificación de los presuntos responsables de la muerte de los cuatro pequeños en zona rural de Florencia, Caquetá. El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, confirmó que ya fueron identificados y ubicados los presuntos responsables de la muerte de cuatro hermanos en Florencia, Caquetá. Estamos cerca en la medida en que hay informaciones que nos han orientado, por decirlo de alguna manera, nos han apuntado a saber que hay determinadores y hay ejecutores. Entonces, en los dos sentidos estamos trabajando en ánimo a poder lograr el que ese hecho repudiado colectivamente por todos los colombianos no vaya a quedar en la impunidad. Palomino aseguró que los operativos se adelantan en zonas cercanas al lugar de los hechos. Son departamentos que, siendo limítrofes y habiéndose presentado el hecho, en una zona muy cercana también a la frontera con el Huila, hay algunos aspectos que, digamos, se vinculan territorialmente a los dos departamentos. Este anuncio se da después de conocerse el ultimátum que dio el presidente Juan Manuel Santos de capturar los responsables antes del día domingo. Y la Corte avaló la solicitud de extradición a Estados Unidos del exjefe paramilitar, alias Julián Bolívar. El exjefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, comparecerá ante una Corte de Estados Unidos por ser uno de los responsables de envíos de estupefacientes a ese país. Para lo cual tenía aseguradas regiones utilizadas por el grupo para cultivar, producir, transportar y enviar la droga. Se resalta que hombres bajo el mando de aquel conseguía en laboratorios, pistas de aterrizaje y puntos de lanzamiento marítimo. Alias Julián Bolívar no podrá ser juzgado por delitos diferentes a los relacionados en la solicitud de la Corte Estadounidense. Tampoco podrá ser sometida a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni castigada con pena perpetua. Aún se desconoce la fecha que será extraditado.